Seguimos preocupados por el hijo de William Levy. Aquí en el Muro de la Fama te damos los detalles de su aparato, su accidente. Bienvenidos, bienvenidos a la nota. Yo soy Claudia Bichman y bueno, te voy a contar cómo fue todo. Primero que nada, comienza a las 2 de la tarde. Estaban en un campo de golf. Él y sus amigos estaban en carritos, carritos de golf. Bueno, iba con dos adolescentes en el mismo carrito y atrás iba su amigo, dueño del carrito en el que iban. Entonces, iban con una velocidad algo excesiva, a tal punto que cuando quieren dar vuelta, cuando giran, se voltea el carrito de golf. Y entonces las adolescentes salen expulsadas y Christopher Levy termina con sus piernas atrapadas debajo del carrito de golf. Rápidamente, su amigo que venía atrás llama al 911, bastante preocupado por el accidente, aunque también se le escuchaba preocupado porque iban a decir sus papás. Típica preocupación, pues, de los chiquitines, ¿no? Al final a un papá lo único que le preocupa es que su hijo esté bien, esté a salvo. Y bueno, llaman rápidamente, llegan a ambulancias por las niñas, por las adolescentes, y cuando quitan el carrito de golf, pues, las rodillas de Christopher Levy se veían bastante aparatosas, a tal punto que sabían que tenían que llevarlo con emergencia a que lo operaran. Y entonces piden un helicóptero para él y llega a un hospital. Ahí se dan cuenta que, gracias a Dios, no fue tan grave. Y bueno, aún así ha requerido tres cirugías quirúrgicas. Su familia, por supuesto, que está preocupada por qué onda con sus piernas, con sus rodillas, ya que él tiene una carrera de beisbolista. Y el hecho, pues, de no poderse parar bien, la rehabilitación y todo, de acuerdo a cómo quedan sus rodillas, podría afectarle bastante o podría seguir triunfando de la misma manera. Su papá, William Levy, le dejó unas palabras en Instagram, las cuales compartió a través de una foto en donde estaban Toffee, como le dicen de cariño, William Levy y su mamá. Y bueno, las palabras dicen así. Gracias a todos que sin conocernos oran por nuestro hijo Christopher como familia. Que Dios sane a Christopher y los demás muchachos completo y rápidamente. Con Dios todo es posible y él protege a sus siervos que le claman. Christopher es un niño de fe. Sabemos que Dios estuvo ahí con él y los demás niños y no tenemos más que palabras de gratitud a Dios. Que nunca nos falla. Que él sane a Christopher para que pueda seguir siendo una luz brillante en el campo de beisbol y en todas las áreas de la vida. Cada vez que Christopher brilla en el campo, le da gracias a Dios y lo honra e inspira a otros a hacer el bien y tener fe en Dios de la manera en la que lo hace. Es un líder que siempre tenga sabiduría para usar las bendiciones de Dios para bendecir a otros. Amén. Otra de las fotos que compartió precisamente fue de Christopher Levy. En donde está agradeciendo a Dios. Supongo que por algo muy bueno que hizo en el campo de beisbol. La verdad es que ha tenido bastante preocupados a todos. Porque pues sí pareció ser más, o sea, muy, muy aparatoso. Hubo de todo, ¿no? Preocupación y pues al llevarlo en helicóptero fue por la prisa de, híjole, esto puede terminar muy, muy, muy mal. Pero como dice William Levy, pues bueno, al parecer Dios estuvo ahí. Yo creo que Dios estuvo ahí cuidándolo y protegiendo para que no pasara a mayores. Quieren la pronta recuperación para todos sus amiguitos, para él por supuesto. Y esperemos pronto pueda regresar a un campo de beisbol y seguir brillando a como William Levy dice que lo hace. ¿Tú qué piensas de todo esto? Déjame tus comentarios. No olvides seguirnos en nuestra fanpage de Facebook y aquí en YouTube. Suscríbete al canal. También activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es el muro de la cama y nos vemos en otro video.